La naturaleza del ave que representa en la danza, es decir, imitador del vuelo del cóndor. En competencia, Maiku Kondoriri de Keyuyo. En concursos, Mancha Maiku Kondoriri. Desimitación, el cóndor. Presentes ahí, con la fuerza al ganadía, con ganas de bailar y gozar, en el doceavo aniversario. Combinador, Chastural. Y que suenen las palmas, para la manzana acá. ¡Cansa colorido! Danza Autóctona de los Aymaras, presentes en esa tarde. Ahí está la pastorcita, la pastorcita con su perderito. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salud... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!